Más a fondo el problema, porque si el problema simplemente es por qué no construyen más cárceles, pues el problema es que no hay presupuesto para más cárceles, ¿sí? Pero con lo que usted me plantea, yo le entiendo que usted quiere analizar algo más allá de simplemente por qué no construyen más cárceles. ¿Pero qué tan cierto es el tema del presupuesto, profe? No, pues usted revise, revise cuál es el presupuesto del INPEC y el presupuesto del Ministerio de Justicia y los proyectos que hay de construcción de nuevas cárceles, ¿sí? Porque como son instituciones públicas... Ese es mi tema investigativo. Yo entiendo. Pero entonces, por eso le digo que tiene que empezar como por plantear un poquito más a fondo el problema, ¿ya? Porque es que tiene que ver más con el modelo carcelario. Usted me habla de que Estados Unidos es un ejemplo. Si usted revisa, Estados Unidos tiene la población carcelaria más grande del mundo y tiene como dos, tres millones de personas metidas en la cárcel. Y eso no necesariamente mejora los niveles de seguridad en ese país. Estados Unidos sigue siendo uno de los países más inseguros con mayor inseguridad ciudadana. Entonces, que el modelo carcelario sea represivo no necesariamente significa que se va a mejorar la seguridad de la ciudad. Esta es una pregunta que le dejo. La segunda cosa que le quiero señalar. Hay un concejal que se llama Diego Lacerna, que es del Partido Verde. Hace muy poquito, creo que fue la semana pasada, estuvo rotando una propuesta para sacar a la picota. Creo que esa es la picota de acá de Bogotá y sacarla a la sabana, ¿sí? La razón del señor, pues, tiene diversas razones. Entre esas, pues, que la gente no quiere vivir cerca de una cárcel. Pero yo creo que debería revisar precisamente esa propuesta y por qué es tan difícil implementarla analizando también el tema del modelo carcelario. Porque es que yo, y es que soy yo, yo no estoy tan seguro, ¿no? Yo estoy convencido de que un modelo carcelario represivo no va a rebajar los niveles de criminalidad. Le pongo otro ejemplo. En China hay pena de muerte para los corruptos, ¿sí? En Arabia Saudita le cortan la mano a los ladrones. Y en China sigue existiendo corruptos y en Arabia Saudita siguen existiendo ladrones. Entonces, yo pondría en duda si un modelo carcelario más represivo significa mejor su seguridad ciudadana. Pero si usted está convencido de su hipótesis, pues, entonces tiene que recolectar evidencia suficiente que me haga dudar de lo que estoy convencido. ¿Listo? Lo otro que le quería decir es que... Se me olvidó. Era lo otro que le iba a decir. Bueno, ahorita pronto lo recuerdo. El tema tampoco es como de la mejor absoluta, pero digamos si podrían salir más delincuentes de la calle y estar encerrados realmente, y no por crímenes menores, liberemoslos otra vez, porque es que se hace una excusa también de la justicia colombiana. Y digamos, hay personas que están pagando cárcel por temas de alimentos, pero los que roban sí siguen allá delinquiendo en la calle, pensaría yo. Con ese comentario me acordó de lo otro que le quería decir. Hay algo que es muy difícil de explicar en este país, y es que los presos también tienen derechos, ¿sí? Y que son ciudadanos como nosotros. Que el único derecho que tienen restringido es el de la libre movilidad, porque es el castigo por cometer el crimen. Pero siguen teniendo derecho a la vida, los mismos derechos que cualquiera, independientemente de cuál haya sido el crimen que haya comido. Ahora, usted también se tendría que preguntar, pues, ¿por qué hay ciudadanos de primera y segunda categoría en este país? A inicios de la pandemia mataron como a 30 presos en La Picota, o sea, una masacre dentro de la ciudad. Y, pues, a nadie le importa, porque es que lo normal que uno escucha es que, pues, bien merecido se lo tienen. Si no quieren estar presos, pues, no cometan crimen, ¿sí? Un montón de cosas complicadísimas, complicadísimas. Porque, bueno, ustedes tienen derecho a despreciar a la gente y a querer que se mueran. Pero, pues, resulta que estamos en un estado social de derechos. Y, pues, resulta que todo el mundo, independientemente de qué tan lacra sea, tiene los mismos derechos. El ñero que está en La Picota, por lo que sea, y usted o yo, tenemos los mismos derechos porque todos tenemos la misma cédula. Entonces, habría que, bueno, yo lo invito a que se pregunte qué tan sostenible es ese tema. Como, porque es que dentro de la cultura colombiana es muy común que la gente condene a cualquiera. O sea, que se merecen estar en la cárcel sufriendo un montón. Y eso es complicadísimo porque no es necesariamente tiene que ser así. Yo le dejo esas preguntas. Usted debería como estructurar como mejor el ensayo a partir de ahí. Y, insisto, si usted quiere defender que el modelo carcelario más represivo mejora la seguridad ciudadana, tendría que buscar la evidencia que lo sustente. Bueno, y le recuerdo el concepto de seguridad humana para que lo vuelva a revisar. Que no es un concepto ni de las alcaldías anteriores, sino que es un concepto que sale de la Organización de Naciones Unidas. ¿Listo? Sí, señor. Jonathan. Ok, pero...